Hola chicas y bienvenidas una vez más a Chic Lear Teens. Hoy les traigo un vídeo de esos que me piden y que les gustan. Este sobre todo me lo pidió una suscriptora y me dijo Nancy por favor puedes hacer looks de otoños y yo le dije pues claro que sí, yo voy a hacerlos yo. Y aunque yo vivo en Miami y aquí la verdad que no hay así como que un invierno aunque sí es verdad que por enero a finales de diciembre por principios de enero tenemos unos días como más frescos pues bueno igual dije vamos a hacer unos looks que sirvan para climas un poquito más templados para cuando es un poco más de fresquete. Así que vamos a empezar con este, este es un look para salir de noche, es un romper de express y la tela la verdad que es como si fuera seda. Está muy bonito, los cojo para que puede servir para otoño porque tiene manga larga y yo en este caso lo he combinado con medias, con las medias de Gucci que ya me han visto y con botines. Estos botines no tienen nada del otro mundo, son de Sara de hace años pero yo los amo. Y los he combinado con mi clutch de Yves Saint Laurent que lo uso mucho para salir de noche. Entonces miren, es una propuesta así como elegante para salir a la discoteca o a una sela elegante. Tiene unos detalles súper bonitos pero claro como es de seda pues se notan más los dobleces o no está tan en su lugar como todo tiene que ser. Pero bueno, a mí me gustó mucho este romper de express y creo que puede servir perfectamente para el otoño con unas medias. No tienen que ser unas medias muy tupidas o muy gruesas, o sea así pues van bastante bien. Espero que les guste esta propuesta para la noche, para un look así mucho más arreglado. Ticas, otro clásico del otoño-invierno y es el vestido que es como un suéter. Este tiene los detalles que tiene como hombreritas. Este es press y bueno, he querido continuar otra vez con estos detalles de las medias de Gucci. Llevo botines cortos y llevo esta vez mi bolsito Prada Re-Edition pero solamente con la cadenita y no con el strap para que sea más formal. Este es un look que bueno, ya le pones también un abrigo encima y ya es perfectamente invierno. A mí me encanta la verdad, con así con su cuello alto y estos detalles de las mangas. Me parece un look súper elegante y favorecedor. Espero que les guste. Esto es un vestido, un tipo de vestido que todas tenemos que tener, así un vestido que sea como de suéter o knitwear. Bueno chicas y ahora otro look de otoño con uno de mis colores preferidos que a lo mejor no es tan otoño. Pero ya les digo, yo vivo en Miami y me lo puedo poner. Además, esto lo sacó Sara esta temporada, así que seguro que si te gusta te lo puedes poner. Pues miren, es este blazer tan bonito con una falda de piel o de polipiel, no tiene que ser de piel. Y una camiseta blanca. Esto es un look básico. Lo he combinado con mi bolso mini rectangular de Chanel. Y con estas sandalias de Sofía Western que me vieron hacer el unboxing hace poco. Todas estas cosas están linkeadas en ese video que hice hace poco de unboxing. Pero igual yo les dejo los links abajo otra vez. O sea, esto es un look que va súper bien. Con chaqueta o sin chaqueta se ve muy bien. Pero bueno, aquí obviamente la estrella del look es la chaqueta que también puede ir abotonada. Déjenme y la botono. Es de Sara, como les digo. Se parece muchísimo, es un dupe de la de Balmain. Se parece mucho a mi otro blazer que yo tengo de Balmain. Porque tiene estos botones así y estas solapas. Pero bueno, es un precio mucho mejor porque es de Sara. Y esto es un look perfecto para otoño. A mí me encanta. Y hoy les traigo este nuevo look que me encanta. Para los que no vieron mi haul de otoño de Sara. Que si no lo han visto se los dejo abajo en la cajita de descripción. Les contaba que había comprado esta camisa con hombreras. Bueno, no es camisa porque es suéter. O sea, la tela es tela de suéter. Está súper suavecito, muy rico. Y pues lo compré. Y lo quería para combinar, miren, con mi bolso de Prada. El Red Edition. Para combinar con esas botas que están tan de moda. Estas que son comeback boots. Yo decidí comprarlas con tachuelas. Para que fueran un poquito diferente. Y para que me fueran súper bien con mi Red Edition. Que los detalles son todos en color plata. Entonces, este es un look de otoño. De otoño un poco cálido, que es lo que tenemos aquí en Florida. Pero bueno, si bien es cierto que esto es tela de suéter. No está muy, muy calurosa. Tiene todos los brazos. Y bueno, igual. Si estás en España, si estás en México. Y yo sé que Ciudad de México es un poquito más chill que Miami. Pues nada, le pones una chaqueta encima. Y vas perfecta con tu look de otoño-invierno. Así que bueno, espero que les guste esto a mí. Me encanta esta propuesta más, como se dice, mucho más informal. Me encanta. Bueno, chicas. Y esta es otra idea para un look de otoño. Miren, por favor. O sea, me encanta esta combinación de un blazer. Con un vestido más finito. Y las botas. Las combat boots. Pues, fíjense. Yo de verdad, esto lo usaría para salir al cine. Para salir por la tarde. Para salir a almorzar. Para salir a cenar. Me encanta este look. Espero que ustedes también. Este vestido también lo vieron en mi haul de otoño de Zara. Pues lo he combinado con un blazer de Zara también. O sea, el vestido es de Zara. El blazer es de Zara. Las botas son de Zara. Y el bolso es el Gucci Dionysius o Dionysius de Gucci. Amo este bolso y creo que le va a este look, le va perfecto. Díganme ustedes qué tal les parece. Yo, bueno, no puedo estar más contenta con el resultado de este outfit de otoño. Me encanta y espero ponérmelo pronto. A lo mejor voy a pasar un poquito de calor aquí en Miami. Pero tampoco nada grave porque este blazer es de lino. El vestido es finito y bueno, solo las botas. Pero bueno, son cortas, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Qué les parece este look? A mí me encanta. Bueno, chicas. Y en esta propuesta, pues vamos casi todo de negro menos el bolso, que es lo que da el color o la nota de color diferente. Este, ya saben, es el Canes de Louis Vuitton, que tengo varios videos sobre él. Les voy a dejar abajo alguno linkeado. Y bueno, esta vez llevo un vestido súper básico de Zara, con las botas, con el combat boot. Y chamarra de cuero o... ¿Cómo le dicen en España? Ya no me acuerdo. ¡Oh my God! Bueno, una chaquetita de cuero que siempre le va a ir bien. Esto lo usaría yo para ir a cenar, para ir al cine. Me encanta. Después si te quieres tomar unas copas, pues bueno, te lo quitas y quedas más fresca en el bar. Pero la verdad que a mí me encantó este look. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Como siempre, los detalles hacen la diferencia. A esto le podríamos agregar un collar más grueso, dorado y genial también, o unos tacones y también quedaría bonito. Voy a ponerme unos tacones a ver qué tal. Pues sí, miren qué bonito con mules de botega Veneta, que le combinen un poco al bolso. ¡Qué bien queda! Pues también queda perfecto. ¡Me encanta este look! ¡Me encanta, me encanta! Ya ven, le pueden sacar dos partidos. Allá hemos dejado las botas. Espero que les guste esta propuesta. ¡Samarra! ¡Ah, ya me acordé! ¡Cazadora! ¡Cazadora de piel! Así se llama en España. ¡Hasta el próximo outfit! Bueno, chicas, y aquí les dejo el último look de este. Este lookbook de outfits de otoño, invierno. Y bueno, para mí esto ha sido como arriesgarme un poco, porque salgo de mi sola de confort, dudé si esto me iba a quedar bien, pero bueno, creo que no se ve mal. Fíjense. Pues tengo un blazer, una camiseta o una camisa muy sencilla de cuello alto de negra, y lo he combinado con mis biker shorts, que esto es lo que me pareció un poco arriesgado, y con botas de las combat boots. Y le he puesto para cerrar este look el Prada Re-Edition, que bueno, ya saben que me encanta este bolso. Pero bueno, díganme ustedes, ¿qué les parece este look? ¿Les parece que es demasiado arriesgado para mí? Para una mujer que tiene más de 40, aunque yo creo que no looko de 40, pero bueno, ¿qué les parece? ¿Les gusta o no? Siempre que la opinión sea sincera y respetuosa, yo la acepto. Pues nada, espero que les haya gustado mucho este video, con todos estos looks que les he dejado con ideas para otoño, bueno, más otoño que invierno, porque ya saben que aquí en Miami invierno, invierno como que no hay, tenemos algunos días frescos, pero son contados los días. Y pues bueno, he hecho muchos de estos looks con estas botitas, que están tan de moda, así que bueno, espero que les haya gustado. Si les ha gustado este video, por favor, denle deditos arriba, compártanlo con tus amigos que les gusta la moda también, como a vosotras, a ustedes. Y pues nada, suscríbanse si no lo han hecho. ¿Qué están esperando? Eso no cuesta nada, es gratis. Suscríbanse para que sigan viendo todos estos outfits que yo combino el low cost de la ropa, como Zara, H&M, Express, con artículos de diseñador, como bolsos, zapatos y otros accesorios. Así que bueno, hasta la próxima y... ¡Mua! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!